Bueno, hola, estamos aquí en la pista de hielo Bueno, sabemos que vais a venir todos Pero, mientras tanto, yo tengo curiosidad Por saber qué es lo que hay dentro de un tipi Vale, si os fijáis, tenemos un tipi allí Y Jeremy va a acompañarnos Va a acompañarnos A ver lo que hay dentro del tipi Entonces, si queréis acompañarnos Me han dicho que lo que hay dentro del tipi es genial O sea, es fantástico, han puesto allí una macrociesta No sé exactamente lo que hay, pero Vamos a verlo, vale, así que por favor Acompañadme y vamos a A ver qué es lo que hay allí dentro No sé, dicen que hay cosas indias No estoy muy seguro Quizás sí, quizás no Pero lo mejor es comprobarlo Así que vayamos Como veis, tenemos pista de hielo El kamikaze de hielo, también Anteriormente os hemos enseñado cómo patinar Así que podéis venir a intentarlo Aquí tenemos las taquillas, los patines Y los pingüinos Quien no sepa patinar Puede aprender con los pingüinos Sí Luego os enseñaremos cómo funciona Ah, bueno Me muero de curiosidad, de verdad ¿Qué es lo que hay dentro del tipi? No lo sé, no lo sé, David Pero tú nos vas a enseñar, ¿no? Sí, sí, por supuesto, por supuesto Ya estamos aquí ¿Veis el tipi? ¿Lo veis? Estamos cerca, vamos a verlo Vamos a descubrirlo Vale Descubramos qué hay dentro del tipi Vale, vale ¿Hemos llegado? Sí, hemos llegado Es mucho mejor verlo en persona Venir a verlo